Durante 7 días consecutivos en 7 videos te voy a mostrar este baúl, sillón, sofá, banco de trabajo y sierra de mesa casera. Pero antes, un mensaje del patrocinador de esta semana. Taller en casa, la tienda online. Hola, ¿qué más? Soy Mauricio de Taller en Casa. En este canal, regularmente, todos los miércoles, subimos videos de madera con electrónica. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte. En cualquier momento, revisa la descripción del video. Allí encontrarás los nombres y los links de las herramientas que uso. Esta semana es especial y en esta lista de reproducción te voy a dejar el link con los 7 videos. Ahora sí, empecemos. De todas las sobras que me han venido quedando, pegué y recorté este cuadrito para insertarlo acá. Y le hice este hueco para poder pasar el cable de la bicicleta. Y le voy a instalar en la parte de abajo estas bisagras. Estos MDF me van a servir para lo siguiente. Estos MDF me van a servir para la bicicleta. También corté estas piezas de MDF de 4 centímetros de ancho para instalarlas acá. La idea de instalar una división en MDF de 3 milímetros fue todo un fracaso. Mientras estaba utilizando la sierra ya con ella puesta, me di cuenta que la resonancia o el pitch del ruido que se generaba era muy alto. Por esa razón decidí quitarla, pegar estas sobras de MDF de 15 milímetros e instalarlas aquí. Espero que con esta división de 15 milímetros y no de 3, el ruido emitido sea menor. Y a la parte de abajo también le instalo esta pieza de MDF. Como pueden ver también son listoncitos pegados, uno tras el otro. Hagamos un break para hacer un resumen. Como pueden ver es de 147 centímetros de largo por 47 de fondo, al igual que este mueble y que este mueble. Como pueden ver la parte superior es un pegado de MDF más la tapa original más otro pegado de MDF. Aquí tengo que hacer algo porque como ahí instalé el extractor, por aquí se puede salir el aire, entonces esto me toca cambiar. En la parte de adelante he instalado este MDF, este, este, este sector y estos dos porque he cambiado de parecer. Y la gaveta que iba a ir aquí ya no va a ser de este lado, sino del lado mío, para fácil acceso. O sea que todo este sector nada más va a ser decorativo a diferencia de esos dos que si son gavetas. Por último como pueden ver. O sea que ya está sellado este sector, este, el de abajo que no se ve porque está lleno de mugre. Y aquí en este lado ya aseguré con unos tornillos, ahí, ahí, ahí y ahí, el extractor. Y puse esta tabla de MDF como para tapar el flujo de aire entre este sector y este sector. Y como pueden ver ya sirve de silla o sillón o sofá como era la idea. Simplemente que está feo, pero ya se me acabaron todas las maderas que tenía disponibles. O sea que cortemos aquí, continuamos mañana, pero con maderas nuevas. Y si tienes dudas o sugerencias, escríbelas en la parte de abajo en los comentarios. Gracias por ver y éxitos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!